Y de esto se trata, creo, este laburo. Para algunos, para otros colegas, se trata más de estar de un lado o del otro y decir que son periodistas comprometidos. Yo sigo en la vieja escuela y creo que sobre todo hay que ser intelectualmente honesto y contar las cosas que van pasando. Entonces, a lo largo de la semana pudieron, o pueden, y nos seguirán distrayendo con la pelea del presidente Milley con la Liespósito, nos dirán, como empiezan a decir algunos, que hacia fin de año viene un rebote en vez de la economía cuando se levante el cepo. Pero ahí, los que recordamos decimos, che, también Macri levantó el cepo y ahí no hubo un gran despegue de la economía, ni un rebote, ni nada, sino que Macri, sin cepo, porque el cepo lo volvió a poner sobre el final de su mandato, se fue con esta inflación como la que hay hoy y con una bruta recesión económica con caída del producto bruto durante dos años seguidos y un 53% de inflación. O sea que el cepo no garantiza nada, como dijo el presidente Milley esta semana. ¿Podrán contarnos y decirnos que la culpa es de los gobernadores que gastan mucha plata en los recitales? ¿Podrán decirnos que la culpa es de los intendentes que piden todo el tiempo obras públicas? ¿Podrán contarnos cualquier cosa? Había una vieja canción de Luis Alberto Espineta que seguramente si viviera hoy lo hubieran acusado de tocar en algún concierto público. Luis Alberto Espineta decía, te podrán contar los cuentos más extraños pero no te apurarás. No hay que apurarse, hay que esperar y ver qué pasa. Porque puede que la receta que Milley ve en algún momento dé resultado y seamos nosotros los equivocados. Pero a la foto de hoy lo que tenemos que decir es que el dato mata al relato. El relato de Milley es este. Un relato basado en arbitrariedad, tales como la nunca comprobada inflación del 15.000% que íbamos a tener y que él nos salvó mandándonos un 25% de inflación en diciembre y un 20% en enero. La verdad es que eso nunca se comprobó. Ni siquiera el Fondo Monetario tenía en su perspectiva que fuera a haber una hiperinflación del 15.000% en la Argentina. Nadie lo decía y solamente Milley y Caputo son los que dijeron esto trayéndolo de la nada y haciendo un cálculo peregrino para instalar justamente un relato de que las cosas podrían ser peores. Y la verdad es que las cosas están siendo peores ya. Se conoció hace un par de días el informe, el adelanto mejor dicho, del informe del Instituto que mide la pobreza en la UCA, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Odiado por el kirchnerismo porque eran los que difundían la cifra de pobreza cuando durante el final del kirchnerismo no se difundía la cifra de pobreza. Odiado por el macrismo porque era el que decía cómo estaba la pobreza. Acuérdense que Macri había dicho, júzguenme por cómo bajo la pobreza. Y así lo juzgaron, no pudo ganar la reelección. Odiado por el albertismo porque veía en eso una manipulación que no se condecía. Bueno, el Instituto, el Observatorio de la Pobreza de la UCA ha tenido la mayor cantidad de veces cifras, que algunos se pueden discutir, otros no, pero marcan una tendencia de lo que está pasando en la Argentina y por eso yo les digo, el dato mata al relato. Vean estas placas. Acá van a ver lo que yo les estoy diciendo. Después cada uno pensará lo que quiera. Pero esto es lo que dice el Observatorio de la UCA. En un adelanto de un informe. ¿Por qué adelanto? Porque el INDEC mide la pobreza de tal manera que siempre la ve por el espejo retrovisor. Y en un país donde la inflación es tan galopante como la Argentina, la pobreza se dispara tan rápidamente que si no hay ajuste de los sueldos, la foto por el espejo retrovisor atrasa tanto que no sirve ni siquiera como herramienta social para entender lo que está pasando. Por eso, el Observatorio de la UCA hace un adelanto del informe. Vean lo que dice. Que en el tercer trimestre de 2023, o sea, en la gestión Alberto Massa, la pobreza en la Argentina era del 44,7% y la indigencia del 9,6%. ¿Sí? Recuerden que dentro de la pobreza está la indigencia, obvio. Los indigentes son los que no tienen ni para comer. La gente que uno ve en la calle, sin casa, sin nada. También algunos que tienen casa o viven en condiciones de pobreza, pero tampoco tienen para comer. Pese a los planes, pese a los comedores, pese a todo. 9,6%. En diciembre, o sea, al final del siguiente trimestre, siempre en 2023, la pobreza había crecido 5 puntos, 49,5% y la indigencia al 14,2%. Y vean en enero, insisto, adelanto del informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, 57,4%, 15% de indigencia. Después uno lo puede traducir en números y puede decir, bueno, esto representa 27 millones de pobres, 7 millones de personas que no tienen lo suficiente para comer. El relato presidencial dice, bueno, esto es un sufrimiento necesario para después llegar a un futuro aventuroso. Muchas veces en la Argentina hemos escuchado este relato. El sacrificio, el sacrificio ahora para después. Recuérdense que Macri, con el mismo ministro de Economía en Vilay, también hablaba de la luz al final del túnel, de los brotes verdes, del segundo semestre, y todas esas cosas que después nunca se cumplieron. Bueno, puede que en el caso de Milay se cumplan. No sé, no sabemos. La foto del día de hoy es esta. El relato de Milay dice, bueno, en junio vamos a levantar el cepo y ahí la economía va a rebotar como si fuera una ave corta. Nada, creer o reventar, qué sé yo. Literalmente, creer o reventar. Porque en seis meses de estas cifras de pobreza va a haber mucha gente que va a haber reventado. ¿Qué quiere decir reventar en este caso? Porque también hay que decir que los procesos de decadencia, de pobreza, se desencadenan en la vida de uno, pero después no siempre rápidamente se vuelven atrás. Puede que se acomode la macroeconomía, puede que se baje el déficit fiscal, puede que pasen muchas cosas, pero el dolor que se le infligió a millones de personas, ¿cómo salen de ahí? No siempre es fácil salir. La persona que, como decía la mujer en el relato recién, alquilaba un dosambiente y ahora alquila un ambiente. ¿Cuándo va a volver a poder tener ese nivel de vida? ¿Es automático? ¿Tiene que ver con los mayores ingresos? No siempre. El tipo que cayó en la calle, el tipo que laburaba en blanco y se quedó sin laburo. ¿Cuándo volverá a tener un laburo en blanco? Todas esas historias mínimas de la gente se cuentan de a millones cuando se desencadena un proceso de empobrecimiento como el que hay hoy en la Argentina. Y en función de esto que yo les decía, de la honestidad intelectual, uno tiene que decir y avisar, decir, muchachos, se viene una ola, una ola de pobreza, una ola de empobrecimiento. Porque esto, y les pido que por favor, si podemos tener la placa para no olvidarnos, mantenerla aquí detrás, es solo el comienzo. No se confundan. Empieza a haber las típicas voces de los ajustes, de lo peor ya pasó, el sacrificio, nos sacrificamos para salir más adelante. Cada cual podrá opinar lo que sea, podrá creer lo que quieran, pero la ola de pobreza, la ola de empobrecimiento que van a vivir los argentinos, no sabemos hasta cuándo va a durar. ¿Y por qué? Porque piensen que acá, a este 57,4, falta aplicarle los aumentos en la canasta escolar, en todo lo que tenga que ver con alimentos. Solamente, por ejemplo, Consumidores Libres, la vieja ONG que fundó, don Héctor Polino, sigue midiendo la misma canasta que hace 20 años. ¿Y qué detectó? Que los alimentos ya, en la primera quincena de febrero, tiene suerte que febrero es un mes corto, ya habían aumentado más de un 10%, el promedio de frutas, verduras, carnes y alimentos envasados, ya estaba arriba de un 10%, con lo cual, puede que la inflación general esté por debajo del 20%, pero también puede que los alimentos vuelvan a tener un aumento del 20%, lo cual va a volver a disparar, va a volver a aumentar, o por lo menos no va a hacer bajar, esas cifras de pobreza y de indigencia que acaba de dar la Universidad Católica.